...para todos. Cuenta atrás para los San Fermines. RTVE vuelve a Pamplona con un gran despliegue de 100 profesionales y más de 30 cámaras que se completará con contenidos especiales en radio y web para llevar lo mejor de esta fiesta por todo el mundo. Va a ser espectacular. De nuevo repetimos el fío la la la. Aquí con esta alegría, con ganas de divertirnos. Nos le hago los tres muy bien y yo creo que esto se va a trasladar. Ahora vamos a traspasar la pantalla. Emoción, diversión, ganas de pasarlo bien, de tradición, de vivir una fiesta que es muy nuestra. De abrir como una ventana al mundo porque nos ven mucho fuera, nos ven muchísima gente de fuera. Y este año pues repetimos con toda la ilusión del mundo, con la enseñanza aprendida del año pasado y por supuesto pues a tratar de hacerlo mejor, siempre mejor. En la radio tenemos que cubrir aquello que los que no pueden verlo no pueden escuchar. Y en encierro por ejemplo en Punto Mía Trapido con seis personas en la calle que estamos con cambiar un dispositivo técnico muy bueno, el mejor sonido y la máxima evolución. ¿Vemos un pequeño spoiler? ¡Ay Dios! A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Va a estar con nosotros una persona que hace cien años ya estuvo aquí la Leopard, la que leó el pollito de Hemingway. La inteligencia artificial nos hará viajar en el tiempo y descubrir cómo serían las crónicas del propio Ernest Hemingway 100 años después de la primera visita del escritor a los San Fermines. Cada año volcamos un montón de recursos y tratamos también de aprovechar los San Fermines para ir inventando narrativas audiovisuales innovadoras. Con un gran equipo como siempre repetimos el equipo del año pasado y muy contentos de poder ya empezar con los San Fermines. Pamplona multiplica por más de 8 su población durante los San Fermines. Entre esa multitud de personas lo que vamos a hacer en Vive San Fermines es buscar los nombres propios, las historias pequeñas, las historias personales. El despliegue contará además con un programa especial para seguir de cerca a los corredores y vivir los grandes momentos en 3D. Multicámara en rtve.es para no perderse nada, crónicas, directos y vídeos en rtveplay y un seguimiento al detalle en redes sociales con contenido digital inédito.